Hola amigos, hoy mi esposa me pidió un trabajito de buscarle unos alambrones De hecho, buscando encontré dos alambrones, dos pedazos de alambrones Voy a endrezarlos, porque bueno, va a ser un video Para ese video va a ocupar un alambrón, pero para eso encontré dos Pues de una vez aprovecho y los endreso los dos Porque me dicen que tienen un video en mente, que le están pidiendo Para esto voy a ocupar un elote Introducirlo como lo hacen en los elotes Pero pues esto va a ser para un trabajo Ya son este, de choblotes secos Me quedo la primera Entonces ahí quedaron Dos alambrones ya endrezadas y con su olote Quizá el alambrón que me pediste, le puse un olote para que sea su Sí, porque este sí me protege para no quemarme la mano Ah, bueno Ajá ¿Así quedó bien? ¿Quedó bien? Sí, quedó bien hijo Pues el día de hoy Este, muchos me han pedido como este, hecho mi cubeta Pues ahora sí que le dije a mi esposo que me hiciera este alambrón Para hacer mi colador Pues para hacer el hoyo de la cubeta Esta es una cubeta nueva Como quiero una más chiquita Y este ya se me está rompiendo Porque este ya tiene muchos años Tendrá como 25 25 años o más Entonces este, lo compré nuevo Porque como en aquel antes no había tanta colador Colador de Nistamal Pues ahora sí que como los dedos, las uñas de la mano Se maltratan mucho con el agua de cal Entonces por eso este, pues se me ocurrió Hacerme un colador Muchos tenían colador Pero yo esa vez no contaba con recurso Pues no tenía con qué comprarlo Pues se me ocurrió hacer esta cubeta ¿Tenías esta? Sí Y este, pues ahora esta cubeta ya está viejita Ya se me está partiendo Pues ahora de tanto ocuparlo Pues ahora sí me compré otra cubeta nueva Para hacer mi colador Pero es que, recordando un poco de lo pasado que dices Sí Con razón tu canal se llama La que dices, las cocidas de Marcelina, ¿no? Sí Entonces, a ver, tienda enciena A ver, vamos Este, ahorita pues tengo una bonita brasa Entonces para que esto se caliente Entonces necesito ponerlo un rato Y que lo dices entre las brasas Sí, entre las brasas Tengo que calentarlo Pues ahora sí que del tiempo no, no sé cuánto Depende, lo voy a checar ahorita Ya que se ponga roja como el carbón Así, roja Sí, fue una roja, ¿no? Roja Pues este, ya se ve rojo como el carbón Miren, ya, ya tiene color el carbón Pues ahora, este, vamos a empezar Como esta cubeta Está un poco este, el, 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 donde este, pararlo El hueco de acá está muy chiquito Entonces este, lo voy a empezar hasta, hacia adentro Pues primero empiezo el del centro Ahora, voy a empezar Es un cálculo de que le estoy poniendo Para filtrar bien el, el mistamal Mistamal o cualquier cosa que yo quiero lavarlos y escurrirlos Pues este me sirve Pues lo estoy dejando con tal de que no se pegue tan cerca al rincón Porque si no se va a caer la, la base de la cubeta Pues esto, este, pues como no había recurso Lo vuelvo a repetir Pues yo tenía que buscar la manera de cómo colar mis cosas Porque pues mucha gente yo veía que ya tenían su colador Entonces este, pues yo no contaba con recursos Entonces este, tenía que buscar la manera de cómo este, tener un colador Entonces por eso se me ocurrió Hacerme este colador Lo vuelvo a meter para que se caliente Sí, como dice mi esposa Mira, este va quedando un poco más uniforme, ¿eh? Más uniformado, hija Sí Mira, y esta como, como, que ahí como, como Esto fue tu invento, ¿no? Sí, fue mi invento Y está bien, está bien Y este, como dice ella Porque aquí hay que, hay un bordito Este, este bordito Ese es pequeño Entonces, no pegarlo muy pegado al bordo ¿Por qué? Porque también eso le puede afectar este bordito Entonces el otro detalle Que, como digo, acaba de decir mi esposa Este, hay que, hay que hacerlo por dentro Porque mira, aquí van quedando unas rebabas Y también aquí permite de que se puede limpiar Pero ya aquí, más o menos quedó liso Lo que va a meter adentro Pues, va a escurrir fácil Así como va siendo por dentro Pues, aquí adentro va quedando un poco liso Entonces aquí, este, el quemadito va a estar Con un pequeño rebaba Pero esa rebaba también se puede quitar Como dice ella, esta Pues ahora sí que su invento sí le ha funcionado Porque se imagina, más de 20 años Y ahí todavía tiene la prueba Entonces, ahora sí que gracias a la gente Que le vea esos videos también A petición de ellos Le pidieron este, este, este O sea, la forma de cómo lo hizo Entonces ahorita lo está enseñando cómo lo hizo Y qué le sirve, ¿no? Entonces, su invento creo que ha funcionado mucho Entonces, este, pues, qué bueno mujer Que le hagas, o sea, tu idea, ¿no? Sí Entonces creo que también por ahí Te nació de que tu, este, tu canal Se llama la Ocasidad de Marcelina Y, este, y, pues, ¿verdad? Está bien, está bien Sí, está quedando muy bien Sí Ahora sí que también La cubeta depende del que lo quiere hacer Puede ser cubeta más grande, ¿no? Más grande Sí, grande Ajá O sea, depende del uso Que lo quieren hacer, ¿no? Ajá Pues ahora voy como la línea de él No tan cerca Volteé la cubeta para que también ya, este Este, porque al principio lo puse boca arriba Pero ahora va boca abajo Por ejemplo, este, este alambrón le dije a mi esposo que le hiciera la punta Pues para que también los hoyitos no sean tan grandes Así hice mi, mi, mi colador Entonces, este, una vez, este, como vio mi suegro también que en paz descanse Se le ocurrió también, este, como vio mi, mi, mi colador También él igual hizo su colador de mi suegra con la cubeta Entonces, este, pues ahora sí que en el pueblo cuando no contamos con recursos Pues hay que buscar la manera de cómo sobresalir Estoy muy agradecida con los que me están viendo en mi canal Les agradezco de corazón todos los que me están viendo y los que les agradan mis videos, mis curiosidades Pues ahora que ya se resueló, ya se enfrió Volverlo a calentar Bueno, por lo menos ahora, pues mi esposo, este, me hizo el favor de hacer el, este, punta de alambrón Porque antes, este, esa vez, yo, yo lo hice, era, fue con un clavo No sé de qué, pero el clavo sí estaba grande y ya se me ocurrió también hacerle sus Ponerle su asa para poder, ponerme, este, poderlo trabajar Entonces, sí me salió bien Y ahora, por lo menos, pues él sí me apoyó ahorita Para hacerme esta Este alambrón Pues ya terminamos Pues ahora, lo vuelvo a meter Como puedan ver, este, se pegó el plástico Entonces, lo vuelvo a meter en la lumbre, en la brasa Para que ya se deshaga acá Así quedó Abajo de la cubeta Entonces, quedó muy Liso Entonces, estos plásticos Adentro Quedó muy bien Tengo que checarlo Y aquí Tengo un cuchillo Si puede haber un raspón acá Para quitarlo con la punta del cuchillo Para que no se le atore la basura De la punta del misamal Esto Este Este Basurita Como no logro ver bien Con el mismo cuchillo Ya lo rasta Ya lo rasta Entonces Tengo que buscarle Los raspones Para que no Me salga bien Todo queda bien Aquí hay otro huequito Con la punta del cuchillo Ya Ya está bien Ya cayeron los pedacitos Ya está la cubeta Lo voy a hacer de lado Y ahora Voy a empezar En la segunda línea La rayita Voy a seguir La rayita Todo alrededor De la cubeta Lo voy a hacer de lado Lo voy a hacer de lado Los que quieran hacerlo Ya sea con un clavo De esas grandes Se puede hacer Nada más es este Hay que Hay que protegerse Con Ahora sí que Hacer con el olote O a ver Lo que encuentren Con un palo Pues sí también Se puede Este Quemar Un pedacito De madera Con tal de que No se quemen Con él Porque este Este Sida Es un poco peligroso Porque si nos pasamos La mano Nos quemamos Y quema feo Ahora ya casi ya voy a la mitad Para esto hay que alejar Un poco también Del humo Porque Pues como respiramos El humo Y dicen que Es malo Por eso Trato de Alejarme un poco Para esto hay que Darle vuelta Porque ya se está Bajando Bajando la temperatura Del Del fierro Entonces esto Hay que darle La vuelta Porque si lo empujamos Se resbala Nos podemos Quemar Ya Ya casi Lo acabo Ya me falta Poquito Entonces lo que Este Pues se está Calentando El Mi alambre Voy a tratar De quitar Estas basuritas De la orilla Con la punta Del cuchillo Hay que Hay que emparejarlo Bien Para que no queden Los huequitos Este con el cuchillo Se siente El Los huecos Donde tiene Más Este Las basuras Esta cubeta Me puede Servir Muchos años Porque el otro Ya me duró Un hue Este Yo creo Que ya Me va a durar Igual Así Ya está Quedando Mi cubeta Mi colador Pues ya Me falta Poco Por terminar A veces Lo hago Un poco De Desparejo Disparejo Pero Pues trato De Que sea Más fino Lo más Que se puede Para Componer Este Es El Último Línea Que ya La voy A terminar Aquí Es Un poco Más Dura Porque Si Ya Está Más Reforzado La cubeta Abajo De La cubeta Es Un poco Más Trabajoso Rápido Lo más Que se pueda Para que no Se enfríe Tanto La El Alambrón Aquí Me sobraron Unos huecos Un poco Pues hasta aquí Por día De hoy El Del Colador Pues este Ya lo voy A ocupar Para mi Nistamal Ya es muy poco Nistamal Que pongo Pero antes Ponía yo más Pues así Quedó Mi colador Pues ahora Si le voy A limpiar Para que Ya esté Listo Todo Estos Huequitos Hay que Limpiarlo Bien Bien Con el Plástico Para que El plástico No se vaya En el Nistamal O en Cualquier Cosas Bueno Más que nada El Nistamal Porque es El que Este No se Ve Entonces Se van Los pedacitos Y se Pueden Ir al Molino Y se Lo puede Uno Comer Y Mejor Entonces Más vale Limpiarlo Bien Bien Si pueden Ver si Este huequito Quedó Negro Es por lo Que se Haya Quedado Un poco De Disney El Alombrón Por eso Quedó Así Tengo 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 que Checarlo Bien Bien Como veis Con la punta Tengo que Cuidado Cuidado Hay que Tener Cuidado Para no Accidentarnos Con el Hilo Del Cuchillo Aquí Está bien Todo Alrededor Ya Pues Es Todo Es Todo Por el Día De Hoy Ya Está mi Colador Y ya Para Ocuparlo Entonces Este Así Quedó Pues Muy Limpiecito También Porque hay Que quitar Los pedacitos Pues Ya Está Con la Mano Pues Hay Que Si hay Un huequito Que quede El pedacito Hay Que Quitarlo Bien Bien Porque Si no Se puede Ir Pues Ahora Si Ya Tengo Las Cosas Por ejemplo Los limones Los voy A lavar Todas Para Ocuparlo Para no Ocupar Mucha Agua Trato De Tallar Estos Limones Bien Bien Entonces Ahora Pues Trato De Con la Mano Tengo Que Enjuagar Este Cubeta En tal De Que A ver Donde Le Puede Quedar Un Rasposo Ahora Lavarlo Bien Bien O Con Una Escobeta Pero Pues Aquí No Tengo La Escobeta A la Mano Pero Pues Así Quedó Mi Cubeta Mi Escurridora Ahora Ahora Voy a Echar Los Limones Para No Ocupar Mucha Agua También Este Colador Me Puede Servir Mucho Para No Gastar Mucha Agua Así Quedó Mi Colador Así Ya Se Escurre Aquí Esta Cubeta Este Colador Me Puede Servir De Muchas Cosas Para Nistamal Para Verduras Para Lavar Muchas Cosas Y Este Pues Así Quedó Mi Colador El Día De Hoy ¿Sabes Qué? Mira Cómo Quedó Mi Colador Bien Pues Muchas Gracias De Hacerme El El Fierrito Con El Alambrón Tal Como Te Lo Pedí Pues Muchas Gracias Este Pues Les Recomiendo Mucho En El Canal De Mi Esposo Pues Este Es Todo Por Día De Hoy Pues Les Agradezco De Corazón A Todos Los Que Me Están Viendo En Mi Canal Y En El Canal De Mi Esposo De Mi Hija Edith Víctor Y Pues Muchas Gracias Que Dios Los Bendiga Que Pasen Un Excelente Día O Noche Hasta Pronto Hasta el Siguiente Video Gracias Gracias Por Por Ver Nos Hasta Luego Chau